Donde vayas yo te seguiré en tu caminar Yo seré tus pies Predicar el evangelio en vos Ir donde tú quieras ser tu corazón Que cada noche cuando sea la hora de dormir Y en la mañana no haga otra cosa que pensar en ti Servirte a ti Yo sigo con paso firme junto a ti, junto a ti Nada podrá detenerme, yo te seguiré hasta el fin Yo me siento victorioso junto a ti, junto a ti Pa' mí no hay nada más glorioso que servirte hasta morir De tu luz yo seré el reflector Yo seré los ojos que ven el dolor Seré pregonero de tu amor A los que te ofenden sin pedir perdón Que cada noche cuando sea la hora de dormir Y en la mañana no haga otra cosa que pensar en ti Servirte a ti Yo sigo con paso firme junto a ti, junto a ti Nada podrá detenerme, yo te seguiré hasta el fin Yo me siento victorioso junto a ti, junto a ti Pa' mí no hay nada más glorioso que servirte hasta morir Yo sigo con paso firme junto a ti, junto a ti Nada podrá detenerme, yo te seguiré hasta el fin Yo me siento victorioso junto a ti, junto a ti Pa' mí no hay nada más glorioso que servirte hasta morir Yo sigo con paso firme junto a ti, junto a ti Nada podrá detenerme, yo te seguiré hasta el fin Yo me siento victorioso junto a ti, junto a ti Pa' mí no hay nada más glorioso que servirte hasta morir Yo sigo con paso firme junto a ti, junto a ti Nada podrá detenerme, yo te seguiré hasta el fin Gracias